¿Seguro? Vamos a llamarlo, ¿no? ¡Manuel! Otra vez se ha quedado a dormir con su madre. ¡Manuel! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Chiquillo, vente, ¿no? ¿A dónde, eh? Vente a robar un barco, ¿no? A robar un barco, pesquilla, que no me enmarrono yo con ustedes, ¿no? Vente, Quillo, nos falta uno. Que no, amor. Además, ¿para qué quiero yo un barco, chiquillo, si yo me acabo de comprar un trecillo? ¡Hola! ¡Adiós, maricona mía! Se me han despertado, se me han despertado. Seguro que son los dos golfos de siempre, buscando al niño del vecino. Ese, ese que es un niñato y seguro que maneja todo el trapicheo de los tres. ¡Qué golfo que es, hombre! ¡Eh! ¿A mi niño le va a decir tu golfo? ¡A tu niño! ¡Cállate ya, eh! ¡Cállate ya y no forme más escándalo porque me va a despertar Chico! ¡Ah, sí! ¡Pues si yo no grito, si yo no grito, si yo no me voy a decir tu golfo de siempre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Este es el carbo que me ha despertado, papá! ¡Este es, este es el carbo! Yo, no llamarme Macarbo, al menos llámame Macarbo. Además, ese chiquillo. ¡Ah, señor! Ese chiquillo que está abriado está, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 31 años, lo que pasa es que viste muy juvenil, hijo de puta. ¡Cállate ya, mamita! ¡Oye! ¡Carbo! ¡Otra vez me voy a llamar Carbo, otra vez! Fíjate de que no me digáis carbo. Como me digáis otra vez Carbo, me mudo a otro lado. ¡Pues mira, te va a salir baratito el porte porque el pelo ya la ha mudado! ¡Eh! Además, con lo preocupado estoy, con lo preocupado estoy. ¿Qué te pasa, Javier? Mi niño, que está muy gordo, muy gordo, muy gordo. Vamos, que pesa ya 190 kilos. ¿190 kilos? Pues míralo por el lado positivo. Maricón no te va a salir. Eso lo puede tener asegurado. ¿Por qué? Hombre, porque cuando quiera salir del armario se queda encajado. Bueno, métete ya, niño, para adentro. Métetelo ya para adentro que va a poner frío. Venga, pero bueno, niño. Venga, con tu casa. ¡Hijo de la gran fruta, niño! No, no, no llames, chiquillo, si no funciona. Que no funciona, hombre, si parece nuevo. Pero, carajote, llevamos cuatro meses enseñando y todavía te das cuenta de que esto es un plebo. ¿Estamos, que tienes tú? ¿Usted cree que yo veo un cargo con esto, hombre? Vamos a ver, que es que yo venía aquí y hace una preguntita. ¿A usted le importa? Venga, a la galaxia. Estoy parado, chiquillo. Vamos. Vamos a ver, ¿usted qué prefiere? ¿El carnaval o el sexo? ¡Hombre, el carnaval seguro! ¿Por qué? Porque más a menudo. ¡Hombre, ya está aquí! ¡Hombre, ya está aquí! ¡Hombre, ya está aquí! ¡Hombre, ya está aquí! Oiga. Ya está, ya está que se mueve de la vez. Oiga. ¿Qué? Es que estaba yo haciendo una preguntita. Que mire usted. ¿Qué quiere? ¿Usted qué piensa de las mujeres? Las mujeres, las mujeres, un collazo, hombre. Yo estaba liado con la Paki, laー. ¿La Paki? La que viene aquí a limpiar la casa puerta. La que trae la mención de Real Madrid. Esa es la que limpia los cristales con él señor Miyagi. Pues si que yo, esa niña está muy buena, ¿eh? Está buena, pero una materialista, Javier, es una materialista, me dijo que para salir con ella tenía que tener un chalet, un coche y 25 centímetros entre las piernas. ¿Y qué es lo que ha hecho menú, eh? Hombre, chalet y el coche me lo puedo permitir, ahora, 5 centímetros no me cortas a mí. ¡Tamañero! ¡Tamañero! Aquí, aquí, primero, primero ve, manú. Ya, y le voy a hacer otra pregunta a usted, ¿usted qué opina de estas operaciones que se hacen las mujeres para mejorar su estética? ¡Que es un rollazo! ¿Por qué? Explíqueme usted, a ver. Mi mujer se ha llevado 3 años dándome el coñazo para que lo opere, para mejorar su aspecto, y al final se ha puesto maceta. ¿Maceta? Pues un juez con maceta tiene que ser un vacilazo. ¿Qué vale? Quedamos malamente, porque se ha dejado de siempre y se ha puesto una mano en el brazo. Me han traído ganas de vomitar y todos ellos me voy a, ¿eh? Y para mí no me voy a, papi. Adiós, adiós. Me sirve una preguntita. ¿Qué pasa? ¿Que las relaciones con tu mujer es un galeta? Chungo, chungo, Javier. Con eso de la teta, no tenemos relaciones sexuales más a menudo, no estamos bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tu mujer lo hace malamente? Pues no sé, uno dice que lo hacen bien, otro dice que lo hacen mal. Y me diga la gente. Con una cosita, yo estoy acusando a la radio, y ha salido una encuesta de cómo la alcaldesa lo está haciendo la alcaldía. ¿Tú cómo crees que lo hace Teo? Muy bien, muy bien. La verdad que lo hace muy bien. Es más, yo creo que se merece una calle a su nombre. Pero, chiquillo, si esa calle ya existe. ¿Cuál? El callejón del Tinter. ¡Qué alejo, qué alejo, qué alejo! No puedo dormir. También dame un cigarrito, dame un cigarrito. Pero, chiquillo, si Dios. ¡Qué chiquillo! ¡Que te va a matar, no hagas más el loco! ¡Que va, si yo fumo coco! Una cosita que os quiero preguntar. Anoche estuve viendo la tele, y en lo mejor de la película se me fue la luz. ¿A usted nos pasó? ¡A mí también! A mí también, pero se fue en casa de mi novia. Un martirazo estábamos viendo un reportaje de National Geographic. ¿Y eso qué es, chiquillo? Eso es como Félix Rodríguez de la Fuente, pero no se entiende un carajo, ¿a mí? ¡Mira, mira! ¡Esta, esta! Mira, estaba lloviendo un documental de un león que estaba tirando una charca y un cangrejo moro tirándole pelliquitos los huevos, ¿a mí? Y se fue ahí, corre ahí, ¿por qué a usted enoja el cangrejito? Y en ese momento se fue la luz del tirón. Por seguro que conociéndote como te conozco, a solita con tu novia seguro que te aprovechaste, que tiene cara de guarrón. Claro que me aproveché, a mí me llevé el video y el televisor. Yo tampoco he podido pegar ojo en toda la noche. ¿Y a ti qué te ha pasado, chiquillo? Porque tengo una hormigonera en mi casa y está dando un porculo increíble. Pero que hace una hormigonera en tu casa, codones. ¿Hormigon picha que va a ser por morones? Manolito, la carita que tú tienes no me ha dormido mucho, ¿eh? Yo también he dormido por todo, a mí. Mira, como se fue la luz, nos fuimos después de marcha. Me tomé unas pastillitas en negra, como Juanola, pero con mala leche, ¿a mí? Yo te pido que esas cosas son malas, ¿eh? Pero yo empecé a ver alucinaciones, me dio por mí un león que iba todo el día pegado al lado mío. Yo me iba a hacer pipí, el león al lado mío. La gente por la calle, ¡ah, leas el Cristo! Entonces... Gracias, picha, tú deberías estar ahí yo. Bueno, bueno, vamos a proseguir, que esto es la final, quiera que no, ¿eh? La voz del Kinky, la voz del Kinky. Perdona, que me he equivocado de personaje. Vamos a proseguir, ¿eh? Vamos a proseguir. A mí me he quedado, me he quedado. En que yo iba a coger león a todos lados. Por si, quillo, tú lo que tienes que hacer para no ver esas cosas es ir a ver a un psicólogo y no me haces más cabezón. Sí, también vi al psicólogo a bien, pero se lo comió el león. ¡Millón! ¿Qué? Qué marronazo, tío, al final. ¿Sabes lo marronazo que no? Por eso no he oído yo. ¿Qué queréis, que más hay más canta de cumpleaños? ¡Claro, tío! ¡Claro! Ya nos vamos. ¡Un, dos! ¡Ya nos vamos! ¡La parodia se termina! ¡Y ahora vamos pa' abajo, pa' seguir contando pamplina! ¡Vamos, Lí! La parodia del Cuarteto Los del Barrio, original de Manuel Morera y Francisco José López Benítez. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Aquí, dos! ¡Vamos, los señores! Un solo alcaldesa Un solo alcaldesa este verano Sobre la arena de nuestra playa Pa' que todo el mundo lo disfrutara Un cine sin ni una gran pantalla Empezaron echando una cajera The world, the world and the city square Que creo que traducido resulta Tira una cajera Pasaron los días, llegó el trofeo Y aprovechando aquella pantalla Echaron el partido del Cádiz Y yo me quedé viéndolo en la playa Pero a la policía yo me he quejado de malas maneras Porque en un despeje y un jugador la tiro pa' afuera Se acercó un local y le quitó el balón Por jugadera ante la papelera Dios cuida de mi alma Que te gusta una obra, cambia una calle No una casa, tiene tocada y lleno de vallas Yo que vivía un soprano y vivo ahora dentro del vallas Que de cambio Que de cambio ha habido en este año Pero esa cosa yo la reparto Por cierto, hablando de cambio Que es Arga, Figo y entre Ronaldo Ha cambiado al entrenado del Cádiz Sus directivos y sus plantillas Y ahora va con más cambio de fondo A los de la África más amarilla Han cambiado las calles y las aceras Y la verdad merece la pena Y ahora también se están proponiendo Cambiar menús de la Santa Cena Ha cambiado la playa, está más bonita cada verano No cambian los viejos que beben siempre en el bar Mariano Pero el mayor cambio cambió este año El estirón que ha pegado el ar No cambian los viejos que beben siempre en mi alma Este tipo la obra, cambia una calle No una casa, tiene tocada y lleno de vallas Yo que vivía un soprano y vivo ahora dentro del vallas Ahí han estado los dos cumples de los del barrio Han salido los cinco para cantar los cumples Aunque en la parodia fueron solo tres Los que llevaron la mayor parte de la interpretación Y ahora vamos a ese tema libre En el caso de los cuartetos no es imprescindible Que hablemos de Poporri Se puede hacer un tema libre Lo permite el nuevo reglamento de la modalidad Y atención porque les garantizamos también La sonrisa asegurada En la última parte del repertorio Que van a escuchar a continuación En la segunda letra del cumple Hacían alusión A cómo había crecido Este personaje El Juanillo Que ahora va a decir no a la guerra Vestido de Juanillo Juanillo recuerden ustedes Que es el muñeco que queman en Cádiz Toda la noche de San Juan Eso es Para que entiendan un poco Juanillo también el realizador nuestro Juanillo Valentín Y hasta aquí la alegría del barrio ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo va a pasar la noche? La noche la vamos a botar, pichea. Tengo una semana de guanillo, un frío increíble, un hambre que no te vea. ¿Tienes hambre? Ahora mismo que me amas a yo, dos huevos fritos con papas, chorizo, cabrón, ¿eh? Y te vas a sentar que no veas. No, el chorizo tiene mucha colesterol, los huevos también y eso es malo para la salud. ¿Qué dice, chiquillo? Si mi abuela se comía todos los días cinco huevos con chorizo y ahí está, hasta los 128 años duró. ¡Míralo! ¡Pero se murió! Desde luego tiene las cosas. Y por cierto, de nuevo... ¿Qué quieres? Ya me podría haber puesto un pantaloncito o algo, pichea. Que como se levante el viento, esto va para arriba y las niñas, las ninfas de este año, me van a ver los huevos. ¿Cómo va a tener suerte porque las de este año son guapas? Pero, sin embargo, las del año pasado eran más feías, eran más feas. ¡Va, oye! Eran guapas, oye, si yo las vi el año pasado por carnavales, las vi por el merodio. ¡O fíjate, si eran feas que pasó carnavales y ninguna le puso los cuernos nofos! Bueno, ya estoy aquí, que voy a terminar esto, para un marino que va a llegar a teófila y ya verá que se va a liar, si yo. ¿Podrían acordar la pancarta esa? No me ha dado tiempo, si que yo. No eres polla, ¿eh? Uy, ¿qué le ha dicho, polla? Sí. ¿Qué es lo que significa polla? ¡Ojo! Oiga, eso es cabeza en inglés. Ah, polla y cabeza en inglés. Pero no lo vayas a decir mucho, que a la gente le molesta que la hablen en inglés, ¿eh? Ah, porque tú lo quieres. Pero vamos, que tú tienes un pedazo de polla. Cállate, si niño, que esas cosas no se pueden decir aquí, pero vamos, que tampoco lo voy a desmentir. Ya está aquí el agente de la autoridad. Quédate con él, quédate con él, ¿eh? Me lo guardas, pero ten cuidado que es un montón de exagerados, ¿eh? Cuidaí, cuidaí, cuidaí. ¿Tú qué? Tú también has optado bien de polla, ¿eh? Muchas gracias, güey. Me ha gustado hablar con la gente así. ¿Pero tú qué? ¿Qué tiempo lleva ahí? Un montón de tiempo. Me ha nevado, ciclón y... Esto es un patinazo, pichá. Ya me ha habido mentir, yo sabía, pero vamos, usted que saber un montón, ¿eh? ¿Qué va? Fíjate si llevo tiempo, que cuando me estuvieron aquí, Constantino Romero estaba pelado al escalón. ¿Qué va? La próxima vez me hice una teñita más de gorra, ¿eh? Uy, 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 me vengo meando desde Valle Blanca. Aquí mismo ya me hallo, como a mi madre le toca, limpiar la casa puerta esta semana. ¡Señor agente que me estaba echando la túnica! ¿Qué es lo que está? ¿Qué hace usted? Meando, no lo ve. Por Dios, ahí no se puede mirar, va, yo estoy en servicio, eso es una indecencia. Aquí ya, ¿cómo viene al servicio si yo soy objeto de conciencia? Lo voy a tener que murta usted, por favor, retírasela ahí. No, no, no me vaya a murtar, ¿eh? Que ya el sábado me puso una murta un compañero tuyo. Estaba yo meando en la plaza mía, lo vi venir y no me dio tiempo ni a guardarme, la salí corriendo, pero ¿qué va? Me murtó. Claro, normal, lo multarían porque me haré en la calle, está sancionado. Que va, porque iba a quedar a un sacado. ¡Joder, jooder! Ven aquí. ¡Corre, corre! ¡Es un tropedario, cuédate! Ayúdame, que se me ha salido el brazo de su chico y yo creo que jalándome el bolso se me vuelve a colocar. Bueno, abuela, yo ajo. Pero no es muy fuerte que me va a partir el brazo. ¡Vámonos, maldito! Oiga, me andan temeando ahora esto, ¿qué está haciendo usted? Oiga, robándole el bolso a la mía, porque si te digo que le estoy poniendo bien, el hombre no te lo va a creer. ¡Ey, no! ¡Aquilitaría, hombre! ¡Aquilitaría! ¡Aquilitaría, hombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A quién busca usted? ¿Usted sabe dónde vive Luis Pérez? Pues sí, Luis Pérez vive aquí, en el primero, pero ahora mismo no está. ¿Qué no está? ¿Se busca Don Baído? ¡Hay de un entierro! ¿Un entierro? ¿Y va a tardar mucho? Pues creo que sí, porque va dentro del ataúd. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no te ha venido el que cobró la luz? ¡Ocho a la! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Ompre todavía está aquí! Todavía es lo que me queda cuando me van a quemar, cojones. Mira, mira, te digo una cosa. Venimos, venimos de organizar un cursillo de árbitro en el barrio. ¡Genial! El que ha hecho las hojas para inscribirse. ¿Qué guapas que son quienes me han quedado? ¡Eso es lo que me gusta a mí, tichá! ¡Dese chico que Dios es árbitro! ¿Te damos la inscripción? ¡Dámela, por favor! Venga, Javier, dale a este hijo de puta una inscripción. ¡A mí no me diga, hijo de puta! Javier, no le dé la inscripción que este no vale pa' ese. Javier, ¿tú crees el tiempo que llevas ahí? ¿Tú te enteras de alguna noticia? Pues mira, precisamente una pareja de novios que pasó por aquí estuvieron hablando... ¿Ahorrando para la casa? Estuvieron hablando de la clonación de los seres humanos que por lo visto no están haciendo unos raelianos, ¿no? Javier, ¿clonando a personas? ¿Todas las personas iguales? Javier, si tú fueras capaz de hacer eso, ¿tú a quién clonarías? ¡Hombre, yo clonaría a mi suegra! ¡Pero hombre, a tu suegra! ¡Tener dos suegras tiene que ser un montón de duro! ¡No! Porque así podemos de una cara a ella toma por culo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué viene por ahí! ¡El niño suegro del barrio! ¡Yo me quito volver! ¡El niño cúnebre! ¡El niño cúnebre chungo y siniestro del barrio! ¡Para más bien, rico de puta también! ¡Tú sabes que este es el carcácter de la película de los otros, ¿no? ¡No lo cogieron! ¡Se le va a preguntar! ¡Niño chungo! ¡Te quieren! ¡Tú fuiste el carcácter de la película de los otros, ¿no? ¡Sí, fui! ¡¿Y por qué no te cogieron?! ¡Porque les vamos bien! ¡Ay! ¡No, sí! ¡Ya! ¡Tú eres el juanillo del barrio, ¿no? ¡Digo el juanillo del barrio! ¡El año pasado fue mi padre el juanillo! ¡No vean lo mal que lo pasó ahí! ¡En mi mar ahí temándose! ¡Yo aquí muerto risa! ¡Joder, los buenos ratos del barrio! ¡El pobre ahí aullaba a mí! ¡Un vacinazo! ¡Lo pasó un montón de mal! ¡Miño, pero tú que eres carajote! ¡Eba, suérfalo! Además, no te metas con el juanillo que este año lo estoy preparando y ya me está quedando. Bueno, bueno, ¿eh? A mí, si esto lo hubiera organizado yo, estaría mucho menos. Yo hubiera puesto un sorteo de un nicho. Y lo iba a pagar yo y que me iba a costar dinero a mí. Ahora, al que le tocara, se tiene que morir. ¿No? ¿No me ha costado, no, juanillo? ¡Escuchá, y tú siempre vienes a un atocidio donde están tu abuelo y tu padre! Mi padre, pasándoselo del carajo en un entierro, en una misa de difusco, me dejan a mí aquí en carnaval. ¿Y tú con lo triste que yo soy? Niño, ¿tú nada más que te rie con los muertos? ¿Con los de tu padre? Tú lo que tienes que hacer ya es bajarte de ahí, porque a mí este tío me está dando mi no sé qué, qué sé yo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué ir? ¡Ah! ¡A mí me está empezando a doler la polla! Y aquí termina por hoy la historia de los del barrio. Esperemos que les haya gustado. Si el que quiera escucha más, que nos busquemos en la calle, que no vamos a faltar. Lo que se acaba, se acaba y es mejor dejarlo así, aunque me muera de ganas de seguir cantando aquí. Lo que se acaba, se acaba y es mejor dejarlo así, aunque me muera de ganas de seguir cantando aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por el patinillo, tira al anillo, por el patinillo, niño, que es tarde, que se tire tu puñetero padre. Mira, me dice Manolo, nada que me tienen que tirar por ningún patinillo ni nada, hombre. ¡Joder! ¡Ya se quiere la alegría del barrio! ¡Ya se quiere la alegría del barrio! ¡Uy! 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 ¿Esto, esto, esto qué es? ¡Ya vamos al churrito! ¡No lo pruebe más! ¡No lo pruebe más que es mierda, pichea, que ha pasado un perro y se ha cagado! ¡Es mierda! ¡Sí! ¡O menos más que no lo ha pisado! ¿Tú qué? ¿Cómo ha pasado la noche? Yo la noche la he pasado fatal, y yo, un montón de frío, y no veas tú qué hambre, pichea. Aquí te traigo yo unos churritos, que esto con un campelito, sienta que no veas, ¿eh? Sí, pero no me vayas a dar que a mojar con mierda, ¿eh? ¡No! Yo los churros no me gustan, porque tienen mucho colesterol, y eso es malo para la salud. ¿Qué dice, chiquillo? Si mi abuela se tomaba todos los días dos kilos de churro, y hasta los 128 años muró. ¡Míralo! ¡Pero se murió! ¡Pues lleva razón! ¡Lleva razón! Lo que no entiendo yo, es por qué tengo que ser yo el Juanillo del barrio, pichea. Porque aquí, el último que llega al barrio, es el que tiene que ser Juanillo. ¡Pichea! Y ninguno repite si ya lo han probado. No, porque terminamos de más. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Si queremos ganar el primer premio de Juanillo, tú lo que tienes es que estás quieto, ¿eh? Vamos a por un ejemplo. Que tú salas ardiendo, un ejemplo, ¿eh? Que tú salas ardiendo, no te vayas a mover. Ya, pero salgo ardiendo. ¡Que no te muevas, carajo! ¿Eh? Yo a ese, yo le voy a cerrar a este, la llame de paso, porque en cuanto salga ardiendo, va a coger la manguera, ¿eh? Y bajo dedo, el primer premio de Juanillo. ¡Ay! ¡Pero no! ¿Qué quieres? ¿Pichea no aparte todavía el agua o ve que no me da tiempo a juzgarme? ¡Bájate ya, papá, va bien que este se está dando cuenta! ¡Bájate que me está salpicando de agua! ¿Te gole y sale el agua, no? Sí. O después la va a pedir a gritos. ¡Pero no! ¿Qué quieres? No me podía ir después otro disfrazo, ya. No, ese es el suyo, ese es el suyo. Ese es el suyo, de moraquillo. Es que esa fardita, estoy viendo que como salta el viento, se va a levantar y las ninfas me van a beber hasta los huevos. ¿Cómo vas a tener suerte? Porque las ninfas de este año son muy guapas. No como las del año pasado que eran feillas, la verdad es que eran feas. ¡Qué paja! ¿O eran guapas? Yo las 10 años pasó en carnaval o por el merodeo. Pues fíjate, si eran feas, que acabó carnaval y ninguna le puso los cuernos novios. Pues estoy aquí, hombre, ya estoy aquí. No vea la que salió en mi casa, una bronca con mi mujer increíble. ¿Y a 10? Pero vamos, que lo ha arreglado todo, ¿eh? Ha venido a buscarme de rodillas. ¿Por eso qué te quieres, a 10? ¿Que te aman? ¿Me quedás? Que estabas conmigo de una joven a la cama. También, también puede ser. ¿Y yo? Te voy a decir una cosa, este se está dando cuenta y este va a salir corriendo en cuanto vea la más mínima llamita. ¿Qué dice de llaman? No, no, por mi llaman, por mi llaman. Por mi llaman. Clávale a este dos puntillitas, no le vayas a clavar, que son en a dos burros, tú eres carajoso, ¿eh? Dos puntillitas ahí, vámonos, que nos vamos. ¿Qué no se le cuenta? ¿Qué no se le cuenta? Con cuidadito y con ternura. Venga, con cuidadito. ¿Qué pasa, escucha? Me dice Manolo que te haga un arreglito, ¿vale? ¿Un arreglito? Sí, te cuidadito ahí, ¿eh? No lo sé. ¡Ah! ¿Qué hace córrelo? La clava una puntilla en el pie, ¿eh? Es por tu seguridad, es por tu seguridad. Oye, pero entreterme y darle conversación. ¿Qué tejita me ha salido, qué tejita? Ya podría haber hecho esto en cartulina, cojones, que pesa un huevo. Ya, te voy a dar conversación, chiquillos. Tú, te enterabas de que el jurado del falla nos quitó tres puntos cuando cantamos preliminares. ¡Cabrones! 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 ¡Cabrones no es ese! ¿A mí, piché? ¡Venga, depende, venga! ¡Ah! Pero te voy a dar un último arreglatito ahí, ¿eh? Te cuidadito. ¡Ah! ¡Cabrones! Que yo, es que se pare con su patriche, así que lo hago, ¿eh? ¡Vale! Ya está aquí el agente de la autoridad. ¡Que viene a cuidar aquí el Juanillo! Señor agente. Dígame. Quédate al tanto, que ya no vengo, ¿eh? No se preocupe, bien trapero en la banda. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Yo me vengo meando desde Vallablanca! ¡Uy, uy! Yo ya mea aquí mismo, si total, le toca a mi madre limpiar la casa puerta ahora. Señor agente, ese niño que me va mojar la túnica. ¡Sí, barba! ¡Ah, que se traje a mi chavalida! ¡Hombre, por Dios, ¿qué está usted haciendo? Meando, no lo ve. Por Dios, ¿qué haces meando ahí? Usted tiene que ir al servicio, eso es una indecencia. ¿Yo cómo voy a ir al servicio? Si hago así, yo soy objeto de conciencia. Al final lo voy a tener que multar a usted. No, no me vaya a multar, no me vaya a multar, ¿eh? No me pego la mierda. No me vaya a multar, que ya el sábado me multó un compañero tuyo. He estado meando tranquilito. Allí en la plaza mina lo vi llegar y no me dio tiempo ni guardármela. Me tuve que ir corriendo y me multó. Claro, normal, lo multarían porque me hará en la calle. Está sancionado. ¿Qué va? ¿Poría que era un sacado? ¡Ven! 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 ¡Ahora el policía, ahora la vieja! ¡No vengo más al pollo! ¡No vengo más al pollo, chico! Mira, que es que se me ha salido el brazo del sitio. A ver, si te ando fuerte, ve el bolso, ¿qué me arregla? Yo te lo arreglo, tía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué está haciendo? Antes me ando ahora esto. ¿Qué haces usted? Voy a ir amangándole el bolso a la mía, porque si te digo que le estoy poniendo bien el hombro, ¿no te lo va a creer? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Y por Dios que se ha salido usted! ¡Ya me habían vertido a mí que usted exageraba un montón! ¡Qué da! Fíjate, si llevo tiempo que cuando me subieron Rafael Romacho me apeló el escalón. ¿Qué ha salido por qué ahora? Bueno. Bueno, entonces digo yo que usted no habría, no habrá podido ver el Cadi Barça. No lo habrá podido ver. ¿El Cadi Cabo? ¿El Barcelona? ¡Claro! Ya subió el K de carajo, ya lo de ahí en segunda vez. La próxima vez viene otra toallita de gorra, picha, que parece el cocinero de Churruca. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién viene por ahí? El niño fúnebre, el niño fúnebre y siniestro del barrio. Un niño chungo. Es más. Este niño, este niño vacilazo, este niño es siniestro total. Este niño hizo el casting de la película de los otros y ni entró ni nada. Niño, tú hiciste el casting de la película de los otros, ¿no? Sí, lo hice. ¿Y por qué no te coyeron? Porque le damos miedo. ¡No! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Papaita! ¡Dime! ¡Mírala, este la del diario, a ver si conocemos a alguien que tengo cara de Dios en tierra! ¡Ay, es que me toca el tibio que es la alegría del mario! ¡Niño! ¿Qué? ¿Ajuga con tus amigos? Mi amigos son muy aburridos, madre, ¿a quién quiere el fútbol? No matamos a nadie ni va para el tierra. ¿Pero tú no me has dicho que está allá uno nuevo, uno con un pal de azul? ¿Quién es la corona de Luisita, mamá? ¿Qué chavo me lo fue el rato? ¿Puye, tú qué eres, Juanillo? ¿El Juanillo de Cádiz, chaval? El año pasado he tocado mi padre. No veas, el pobre ahí quemándose, yo aquí muerto de risa. Qué bueno rato pasé aquí, él ahí, asociado. ¿Pero tú qué eres, cara, hombre? ¡Que va, huérfano! ¿Pero tú no te ríes con ningún humorista gracioso, oye? Yo sí, Eugenio Gila. ¡El chiquitito de los sacapuntos! ¡Vamos, que ven, tu cagadillo! ¿Quién es la que te ríes con los muertos? ¡Como de tu padre, también! ¿Ya está aquí, usted le va a prender fuego a los palillos? ¡Que tú no le hagas, le llevamos a los muertos, a los hermos alegres! ¡Tú le vas a prender fuego a tu puñetero padre, ya me voy a divertir! ¡Tú, ahí, yo me puedes mover! ¿Por qué? Porque debemos de cantar los chupes. ¡Ya te vamos! ¡Voy, voy, qué! ¡Ya nos vamos! ¡La palonia se termina! ¡Y es que ya nos vamos! ¡Sí! ¡La palonia se termina! ¡Y es que ya nos vamos! ¡Voy! ¡Voy, señor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Y salí en penitencia en el prendimiento Yo que desde chico anduve cortito Rece plegaria con mucha pena Y grita a los cielos que sí que sí Salí en penitencia en la cigarrera Me acostó un martes tanto Y por la mañana ya estaba listo Se me puso el nabo Como mi vida lo había visto Salí de penitencia Detrás de la vía y dejé peñar Capata de grito Repila de mi alma ¿Qué te gustó una obra? Cambia una calle, mueve una casa Tiene tocadillo de vallas Yo que vivía a Sobrani Y vivo ahora dentro de Oberpaña Dominguito 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 en el estadio Carranza Jugaba Arcadi contra el Lidare Y lo recuerdo perfectamente Que pasen más espectaculares Sacar mando desde la portería Corre de la que por preferencia La hace dos tiempos a dos jugadores Y de tacón pasa a ser la iglesia Encarados no te pasa palacio Y de tirereca que va a quinar Sus en la chazafra cerca la banda Y en nota no pega ni un carazo Régate a Pavoni Y deja uno sentar en el suelo La gente en tribunas Empieza a sacar los pañuelos La convierta es de un pelotazo Y un día un Galicia Un petrolero Te hospida de mi alma ¿Qué te gustó una obra? Cambia una calle, mueve una casa Tiene tocadillo de vallas Yo que vivía a Sobrani Y vivo ahora dentro de Oberpaña Y a las povecinas no van a contarle historias de aquí En un tema libre porque yo paso de pocurrir Son cositas mías que se me pasan por la cabeza Y la canto aquí en el falla Porque ahora no voy a cantarla En la cuesta a la cabeza Bueno, señores y señores Ahora vamos a interpretarles el tema libre Que si usted habla para ti, vamos Tenemos que hacerlo así Por ejemplo ¿A ti no te gustan los cuartetos? Sí, muerte cerebral, el velatorio Y el cirigote que son algo más alegre Los muertos del carnaval, los enterradores Ahora ya están los tiros, ¿bien? Bueno, vamos a dejarlo ahí Y vamos a presentar que vamos a hacer esta noche Esta noche vamos a representar Como el viudo del barrio Intenta ligarse a Matilde Nuestra vecina sorterona del primero Mira, por ahí viene el viudo ¿No hay? ¿Se ha encantado? Usted es el viudo No vi el viudo Pero ahora puede ¿Por qué? Por fin un personaje gracioso en el barrio Yo hacía mucho tiempo que no había ligado Entonces me hice de mis dos amigos del barrio Sabía que me daba buenos consejos Que era mi amigo fiel Y el niño fúnebre y chungo Además de chungo, un poco cabrón ¿Es maldicio cabrón de a mí? Ah, quiero detalle ¿Y otra vez le va a decir cabrón a esta gente? Ok Bueno Nosotros nos vamos a dar unos cuantos consejos Bueno, el primero y primordial Y ya Y la flor Y la flor, ¿dónde la quiero? ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Eh! ¡Que se creen que uno tiene más ruido a los cronillos! ¡Oh, no se te ha ruido! ¡No se te ha ruido! ¡Eh! ¡Escucha! ¡No pensan a eso! A la margarita, ¿no? ¿Por qué? ¡Nos van a penalizar! ¡Eh! ¡Miguelo! ¡Pero va al tiempo! ¡Por cierto! ¡No me viene Matilde! ¡Esa de los cojones! ¡Mamirte! 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 ¡Ahí viene mamirte! ¡Eh! ¡Mamirte! ¡Mamirte! ¡Ahí viene ahí! ¡Dile a la madre que ya puede salir al inicio! ¡Mamirte! 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 ¡Hale los buenos pirojos! ¡Mamirte! ¡Mamirte! ¡No! ¡Que esta Matilde es esta! ¡Esta Matilde! ¡Esta es! ¡Oye! ¡Es fea! ¡Es para abusar mamí! ¡No le digas fea! ¡No le digas fea! ¡Porque acaba de venir el salón de belleza! ¡Estaría aferrado! ¡No! ¡Tú sigas bien porque va a coger complejo de fea! ¡Eh! ¡De complejo nada! ¡Eh! ¡Qué fea! ¡Pastro! 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 ¡Este no! ¡Otro! ¡Otro! ¡Descansen casa! eso no va a ningún lado, que yo me tiene que decir eso no está en el día me tiene que decir otra cosa otra cosa buena que puedo hacer es llevar a un asena a un sitio romántico, bonito como por ejemplo el restaurante de San Antonio que va, que va, llévatela mejor a la cafetería del San Antonio y que lo que pido es limpiar pido en mi hambre, que está fresco cuando me diga que no me quiere vamos a ver que lo que hago, mi señor tú sabes lo que tiene que hacer tú eres un hombre de palabras pues dile que te muere por ella, ahora te tiene que morir eso no va a ningún lado lo que voy a hacer es cantarle alguna canción tú, tú me gira porque el padre me tiene muchas ganas y es policía secreta ya, ya es policía nada más eh, secreta de la hora dime cositas bonitas si yo no tomaba me da algún tonito hay que te quiero hay que te amo hay que me gusta todo tu coño no le digas esas cosas hombre, no le digas esas cosas ¿qué haces de broño? ¿qué haces? lo habéis cortado lo habéis cortado ahora voy a tener que hablar sin poder mirarla cállate mira, te quiero mucho pero te voy a decir tres cositas acerca de tu padre cállate, cállate que él sabe lo que dice cállate mira a tu padre no lo puedo ver le habría pegado un guapita cuantito que lo veas que la voy a matar porque él para, para y tú y párale ya que veamos muertos, cagado ¿qué va a esperar? ¿que te diga, cabrón? callárselo tú callárselo tú y más que menos que nos vayamos de aquí porque estoy viendo que cuando cantemos la próxima vez vamos a tener que hacerlo con un mariquí, ¿eh? de aquí se termina por hoy la historia de los hermanos el que quiera, escucha más que compre la entradita para las segundas de mi cine se acaba, se acaba y es mejor dejarlo así aunque me muera de ganas de seguir cantando aquí vamos, vamos, vamos lo que se acaba, se acaba y es mejor dejarlo así aunque me muera de ganas de seguir cantando aquí vamos a seguir cantando aquí vamos, vamos, vamos a seguir cantando aquí